¿Qué tal mi gente? Bueno, en este vídeo vais a saber cuánto gana un abogado en Tailandia por hora. La verdad que cuando lo he leído me he quedado asombrado de cuánto puede llegar a ganar. No me extraña que casi todos los reos, los presos, tengan un abogado de oficio y es que son demasiado caros. La verdad que ya esto nos lo dijo Luis Garrido en una de sus primeras entrevistas con nosotros, que la defensa en Tailandia es muy cara. El motivo no lo sé, esto es como todo, ¿no? Como cuando comparas precios sobre el aceite en España está a lo mejor más barato que en otro sitio, porque lo producimos aquí y a lo mejor, yo qué sé, una noche de hotel en Estados Unidos a lo mejor es más barata que en España, ¿no? Ya sabéis, en cada país cada cosa, o la gasolina en Estados Unidos, por ejemplo, está mucho más barata que en Europa, ¿no? En fin, esto son cosas también del tema de la producción y tal. No entiendo por qué en Tailandia la defensa es tan cara, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo de cara es y por qué Daniel Sancho no podría permitirse, o Rodolfo Sancho, que es el que le está haciendo las gestiones, no podría permitirse pagar un abogado en Tailandia, ¿no? De hecho, esto es algo que ha estado comentando el propio Big Joe, ¿no? De que ellos creen, no está confirmado, pero ellos creen que, bueno, que no se lo puede permitir, ¿no? Bueno, Big Joe revela sin tapujo el motivo económico por el que la familia de Daniel Sancho no tiene abogado tailandés. Y curioso es porque el primero, creo recordar que el primero sí era, o sea, contratado por ellos, me refiero, era abogado tailandés, Cunanan, como recordaréis, ¿no? Bueno, Big Joe, el policía tailandés encargado de la investigación del asesinato de Gwingarrieta en Tailandia, revolucionó hace unos días el caso de Daniel Sancho y se mostró muy duro con el hijo de Rodolfo Sancho, dejando claro cómo ve el futuro del joven. Va a pasar aquí mucho tiempo, llegó a decir que 40 años no se lo quita nadie en Tailandia como mínimo. Así que fijaros, de hecho, llegó a decir el comentario que me hizo bastante gracia, va a salir viejito de aquí, ¿no? En fin, yo sí quería aclarar algo, ¿no? De personas que han venido al chat en los últimos días, que si yo pienso que Daniel Sancho tiene presunción de inocencia, que si lo digo, si no lo digo, vamos a ver, hasta que el juez no dictamine, es presunto asesino confeso de Gwingarrieta. Quiero dejarlo claro, pero eso no quita que en mi libertad de opinión yo piense que él lo ha hecho de forma premeditada, ¿no? Aparte de la confesión, pero eso es una opinión personal, al igual que yo respeto la de todos, ¿vale? Quería aclararlo para las personas nuevas que están llegando, que claro que le doy presunción de inocencia a todos, pero que yo pienso que lo ha hecho de forma premeditada, quiero dejarlo claro, pero esa es mi opinión, ¿no? Bueno, continuamos. Pero además el agente se ha atrevido a hablar sobre la situación económica de la familia del presunto asesino del cirujano colombiano y es que Joe cree que no han encontrado abogados todavía porque no tienen la cantidad necesaria para conseguir los servicios necesarios de uno. Y me diréis, bueno, Enrique, ¿y por qué contratan a Marcos Garciamonte si no tienen tanto dinero, no? Porque Marcos Garciamonte también tiene que tener un buen sueldecito, su bufete de abogado entero trabajando para ello. A ver, el caso es tan mediático que incluso el propio Marcos Garciamonte, dos cosas, o lo esté haciendo de forma, entre comillas, gratuita, ¿no? Por poco dinero, algo a lo mejor simbólico, porque le interesa el caso. Me explico por qué es tan mediático que quizás le interese el caso. Como sabéis, hace muchísimos años que Marcos Garciamonte no está en boca de todos como ahora, gracias al caso Daniel Sancho para él. Con lo cual puede ser que quizás lo esté haciendo por muy bajo coste la defensa de Daniel Sancho desde Madrid, asesorando a Daniel Sancho y a Rodolfo Sancho con lo que es este caso. Con lo cual a lo mejor incluso tampoco estaría cobrando mucho, ¿vale? Pero eso es una cuestión que me han comentado que puede que sea así. No recuerdo quién me lo comentó, pero ojito porque quizás esto sea así, ¿eh? Bueno, desde nuestro punto de vista no tiene suficiente dinero para contratar a un buen abogado, dice Joke, que luche por él en este caso, a pesar de que los portavozos de la familia han expresado que si no han encontrado letrado en el país es porque tienen lazos estrechos con la policía tailandesa o porque no les convence la línea de defensa que querrían llevar. Lo cierto es que la defensa del médico asesinado ha asegurado que en Tailandia se paga como 500 euros la hora del abogado, un precio muy elevado para un proceso judicial que va a durar meses o incluso años. O sea, fijar hasta qué punto 500 euros la hora. Fijar hasta qué punto multiplicar simplemente con que esto tardase 5 o 6 meses como mínimo. Se está hablando de febrero, abril, sería pues medio año, ¿no? Si fuese en abril el juicio, ¿no? En 2024, o sea, brutal, ¿no? Bueno, aunque los padres del chef no han confirmado esta información, ni creo que lo hagan, quizás Carmen Balfagón o Ramos Chipirrá como portavoces, pues si se le pregunta, comuniquen algo. Pero en un principio no creo que vayan a comentar mucho sobre este tema o al menos aclarar mucho, quizás mediante un comunicado, pero no creo, ¿no? Ellos están llevando su estrategia y no creo que tampoco la vayan a desvelar, evidentemente. Bueno, resulta bastante extraño cómo se ha manejado la situación con la defensa tailandesa. Daniel Sancho ha contado con tres abogados diferentes en los tres meses que lleva el caso abierto. El primero fue Kunanan, como recordaréis, aunque en un primer momento se mostró seguro de defender al acusado. La llegada de Rodolfo Sancho a CosaMoy lo cambió todo. Fue despedido por que pase la defensa y es que el letrado no estaba por la labor de seguir la línea que le había marcado Marco García Monte y además, algo que le molestó muchísimo, es... Bueno, yo es que no he llegado a hablar con Rodolfo Sancho. O sea, me lo he encontrado por casualidad en el aeropuerto y hemos cruzado tres palabras como hemos podido, porque también tenían que tener un traductor y demás, ¿no? Sin embargo, el secreto profesional le podría amparar. El pasado mes de octubre, en vista de que no consiguió un nuevo abogado, sino un nuevo oficio que le acompañó en su primer cara a cara ante el juez. La sorpresa fue máxima cuando hace unos días no fue él, sino un tercer letrado el que estuvo a su lado en la vista. No le duró ni 24 horas. El tercero también renunció a la defensa. Y es que todos coinciden en que Daniel se debería declarar culpable, algo que no entra en los planos de la defensa española. Y creo que sigue siendo un error, porque al final, si él ha sido y él lo confiesa, lo único que tiene que hacer es confesar que ha sido premeditado, porque, a ver, es lo que yo pienso también, ¿no? Creo que ha sido premeditado por todas las pruebas que hay y además tiene que pedir perdón a la familia, un arrepentimiento, tiene que mostrar arrepentimiento. Si no hace esas cosas, al final, que digo yo, que independientemente de que fuera premeditado, el arrepentimiento lo debería de haber mostrado ya, ¿no? Y no tenemos información de que eso haya sucedido. Primero por justicia, ¿no? Es decir, que menos que, aunque no lo sientan, ¿no? Pero al menos de cara al público decir, oye, de cara a la familia Rieta, oye, mira, pedí disculpas, se me fue de a las manos, en fin, cualquier historia, que eso no lo va a atenuar, evidentemente, el daño a la familia, pero, hombre, sí que puede decir la familia, oye, mira, por lo menos se ha dignado a pedir disculpas. Bueno, sin duda, este proceso va a ser largo, por lo que tendría sentido que la familia del acusado estuviera estirando lo máximo posible la contratación de la defensa en Tailandia para, si no, desembolsar una gran cantidad de dinero hasta el día que no haya juicio, no le hace falta letrado. Digamos que lo pueden contratar el día antes. Lo que pasa es que, claro, en 24 horas, ¿cómo preparas tú a un abogado con una defensa de este calibre, de algo que se tiene que empapar de todas las historias, de qué hora, qué pasó, qué no pasó? Al final, el desembolso va a ser importante, en tal caso de que lo contraten ellos, porque es que ningún abogado de oficio se queda a hacer cargo en Tailandia del caso de Daniel Sancho. Insisto, van a mes por abogado y no está todo el mes con abogado. No, no, está días y se queda sin abogado. Días y se queda sin abogado. En fin, bueno, sobre la economía de Rodolfo Sancho y Silvia Obronchalo. Ojito, porque Silvia Obronchalo dijo que no se hablase de ella en estos términos de temas de privacidad. La madre de Daniel Sancho se alejó del mundo de la interpretación a diferencia de Rodolfo Sancho, al que conoció cuando ambos estudiaban y soñaban con vivir de la profesión. Si el intérprete del Ministerio del Tiempo se ha convertido en uno de los actores más veteranos y valorados del país, ella también tomó un camino alejado de los platos y de las cámaras y precisamente por eso emitió el comunicado, porque ella no es famosa, no quiere que se le reconozca por esto y lo único que quiere es defender a su hijo. Totalmente lo entiendo, por supuesto. De hecho, actualmente trabaja en el mundo de la finanza. Concretamente, bueno, no me interesa en lo que trabaje. A ver si me... Yo he dicho que mientras que pueda mantener en qué trabajo, dónde vive, es que eso a mí me da igual realmente. Bueno, por su parte, el padre del acusado del asesinato de Edwin Arrieta ha tenido siempre una vida acomodada gracias a su trabajo en el mundo de la televisión desde muy joven. Pero no solo eso, además, por su talento, el actor tuvo las puertas abiertas al mundo de la interpretación gracias a la dedicación de su padre que se hizo millonario gracias a su papel de Curro Jiménez, que bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Sancho Gracia, al menos en España, ¿no? Más allá de la fortuna y el patrimonio que el intérprete pudiera dejar a sus tres hijos, el padre de Daniel Sancho no ha dejado de trabajar desde que era muy joven y también se ha amasado su propia fortuna, series y películas de mucho éxito que le han llevado a ser uno de los más aplaudidos y esperados tanto en la pequeña como en la gran pantalla y precisamente por eso, precisamente por eso se ha hecho tan mediático el caso porque, a ver, o sea, esto estaría olvidado ya si no fuese hijo de una persona que estamos acostumbrados a ver en la televisión que le tenemos mucho aprecio y mucho cariño porque nunca ha tenido ningún tipo de polémica ni con... o sea, todo el mundo habla maravillas de Rodolfo Sancho pero claro, es el hijo el hijo pues no tiene nada que ver con él en el sentido de que tiene 29 años y él sabe perfectamente con 29 años pues lo que está bien y lo que está mal, ¿no? para los adultos. Bueno, la gran casa que tiene Fuenteventura posee su único inmueble según dice este medio la que está siendo su refugio en estos momentos tan dolorosos pero no solo eso Rodolfo es dueño de su propia productora ojito que yo no sabía eso, ¿eh? ojito Bueno, pues nada evidentemente lo laboral desearle lo mejor ojalá pronto Daniel Sancho bueno, reconozca al menos pida disculpas a la familia Rieta ¿no? por justicia creo que debería hacerlo mostrar un poco de arrepentimiento ya que lo ha confesado insisto y bueno veremos veremos si al final contrata un abogado o se le asigna otro oficio justo horas antes del juicio o uno que contraten justo horas antes pues porque entendemos que con 500 euros la hora se le va a cualquiera de precio ¿no? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿no?